Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de Tanto recordar No sé algo que soy lo mismo Es un cuadro de vibrantismo que Solo da un alfar La cara vista es una luz que ha desigual La cara oculta es la resulta De mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quien fue mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto